Mata al carnívoro, sucio, ridículo, fuego al indigno Arde, traidor, odia al omnívoro, no son colmillos Destruya al mezquino, humíllalo Mata al carnívoro, triste, ridículo, escupen sus restos, escupen su honor Rude al omnívoro, sufre necrofago, cae al abismo y pide perdón Mata al carnívoro, tucio, ridículo, fuego al indigno, arde traidor Rude al omnívoro, no son colmillos, destruya al mezquino, humíllalo Mata al carnívoro, triste, ridículo, escupen sus restos, escupen su honor Ode al omnívoro, sufre necrofago, cae al abismo y pide perdón Eres solo un engrane más, un hábito ruin No pidas misericordia, como la hay dentro de ti Porquería despreciable, fruto de tu obesidad Una especie de desechable con el que me agoniza Si es necesario mancharme, las manos de sangre por verte pagar Si es necesario matarte, yo estoy dispuesto a pelear Mata al carnívoro, sucio, ridículo, fuego al indigno, arde traidor Rude al omnívoro, no son colmillos, destruya al mezquino, humíllalo Mata al carnívoro, triste, ridículo, escupen sus restos, escupen su honor Ode al omnívoro, sufre necrofago, cae al abismo y pide perdón ¿Acaso te sorprende un día un tenedor repulsivo? ¿Acaso tus propias heridas nos sangran color rojo vivo? ¿Acaso eres tan importante? ¿Volver nuestra enfermedad? Tu asqueroso derecho terminado empieza nuestra libertad Si es necesario mancharme, las manos de sangre por verte pagar Si es necesario matarte, yo estoy dispuesto a pelear Si es necesario hacerle daño a toda la puta humanidad Que abrocho mi rostro y navaja en mis manos y dejo mi ir a estallar Mata al carnívoro, sucio, ridículo, fuego al indigno, arde traidor Ode al omnívoro, no son colillos, destruye al mezquino, humillan Mata al carnívoro, triste, ridículo, escupen sus restos, escupen su honor Odea al olívoro, odia al olívoro, sufre necrófago, cae al abismo y pide perdón 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 Gracias por ver el video.